Buenas pues, bueno yo soy Paco Leo y nada estoy encantado de estar aquí sentado como director y llevar mi primera película a estar aquí en el Festival de Málaga. Agradecer que la hayan seleccionado no solo por, sobre todo por el carácter tan especial que tiene la película que yo creo que es lo que la hace más interesante ¿no? que desde el planteamiento de rodaje hasta la producción todo hace que la película es un poco insolita y entonces había que atreverse a programarla. Dice que sí que sí porque él es, ¿sabes? he estado obsesionado con la ecuanimidad que me parece muy bien porque si para ser director de un festival me parece bien que lo sea. Y yo creo que no, que no os vais a arrepentir. Porque, bueno no sé, yo estoy muy contento, la verdad es que yo estoy, he venido muchas veces, he ido muchas veces al Festival de Málaga y lo he vivido desde la parte del actor y traer una película tuya donde no solamente tienes más que como actor sino que la has escrito, la has producido, la has dirigido y encima los que salen son familia, sangre de tu sangre literalmente. Porque he tenido también el privilegio de contar con un elenco muy maravilloso. Con mi hermana María León, Goya y Concha y todo y la madre de ella y de mí que nos echa la pata por encima y en cuanto veáis la película la vais a ver en todos los sentidos, actualmente también. y nada, que estoy muy contento, es que no puedo decir otra cosa, que la veis que es una película muy insólita y muy especial y que yo creo que, espero que conecte con el público de Málaga y con el público de España entera y de más allá. Bueno, yo soy Paco Baños, director de ALI. ALI está producida por una pequeña productora sevillana de cuatro amigos que salimos de la facultad ya hace 15 o 16 años y hemos estado intentando siempre abrirnos un poco, hay un poco de camino, por el camino del cortometraje al principio. Primero en vídeos, después en cine, después... pequeños premios por aquí y por allá que nos permitían comprar dos vídeos y poder montar de vídeo a vídeo, en fin, ese tipo de cosas. y bueno, pues con el tiempo te va encabezonando en el tema de a ver si consigues hacer un largo y entonces pues la verdad es que hacer un largo es un privilegio y más en los tiempos que corren, ¿no? Poder contar una historia me parece algo impresionante. Agradecer al festival que nos hayan dado cobijo en la sección de oficias de largometraje, que ya para nosotros es un gran premio. Y simplemente, bueno, tampoco quiero contar mucho de la película, porque una película, contarla antes de que se vea o que esperemos que se vea lo máximo posible, antes de que hayamos también internet y esas cosas. Que es una película que habla de una chica de 18-20 años, como dice ella, con miedo a conducir y miedo a enamorarse, fruto de unas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida con su madre, con la que vive, y sus novios, y he podido contar también aquí en mi primera película, con un privilegio, pues con actores, de pronto la aparición de nuevo de Verónica Forqué, haciendo de madre de Ali, que ha sido un placer, y como protagonista absoluto, a Nadia de Santiago, que ya había trabajado en Tercerrosa, y tú me ha terminado con Goyes y demás, con Angie Fernández, Clara, Julia Millagrán y demás. Y nada, agradecerles a todos. En realidad ha sido también, aunque sea pequeñita, y de presupuesto y de todo, ha sido un gran esfuerzo, como todos los que estáis aquí, todos los que están en nuestro sitio y demás, es un gran esfuerzo hacer una película.